¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy ¿con qué venimos? Venimos con un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. Esta serie que tanto la han apoyado, donde están conociendo a Naranjito de diversas maneras y me están haciendo preguntas de todo tipo. Entonces, vamos rápidamente con las preguntas. Pero primero, ¡pum! De fondo tendrán partiditas de Call of Duty Advanced Warfare que me salieron mientras calentaba para el challenge de esta semana. Entonces, de ahí salieron estas partiditas de Advanced Warfare que están bastante buenas. Están bastante finas, la verdad. Pero bueno, empecemos de una vez. El señor Sebas que se viene robando todo el protagonismo de esta maldita serie. ¿Qué nos dice? A ver, primero, un saludo muy fuerte y un abrazo para el gran Sebas. ¿Opinas que lo mejor para Call of Duty es un juego cada dos años? 100%. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se está haciendo es una estrategia muy pendeja y es la de sacar un Call of Duty año a año. ¿Qué pasa con ese Call of Duty año a año? Que no le das tiempo a ningún Call of Duty de desarrollarse al máximo de su capacidad. Ejemplos claros. Infinity Warfare, Black Ops 4, World War 2. Juegos que salieron incompletos de adrede para al final terminar siendo grandes juegos. Si le hubieras dado dos años a Infinity Warfare, hubiera sido de los mejores Call of Duties. La gente hoy en día los reconocería como un par de Black Ops 3. Entonces, si me entienden, lo mismo con World War 2, lo mismo habría pasado con todos estos. Entonces, sí, considero efectivamente que lo mejor para la saga sería un juego cada dos años o que sacaran el puto juego completo y ya, como con Black Ops 2, como lo hacían antes, hermano. Pero, pero, muchas gracias por tu pregunta, hermano. Muy interesante. A ver, un saludo y un fuerte abrazo para Hacker Modern Warfare. ¿A quién consideras el mejor personaje de toda la saga de los Call of Duties? Es una pregunta muy interesante, hermano. Un saludo y un fuertísimo abrazo. Pues, es difícil, es difícil, la verdad. Porque hay muchos, muchos basura, pero muchos otros que son muy buenos, muy buenos. Así de primera se me viene a la cabeza Ghost, por ejemplo. No sé si contara Frank Woods, porque él básicamente compartió el protagonismo de Black Ops 2. Y es que es muy duro, es muy duro. Gas en Modern Warfare de 2019, el sargento Garrick. Brutal, brutal. O sea, brutal. Increíble. Pero, si vamos a tomar en cuenta a Frank Woods como personaje secundario, 100% es el mejor personaje secundario de toda la saga de Call of Duty. Sin duda, 100%. Si lo contamos como secundario. Si lo quieren contar como protagonista, pues Ghost es el mejor personaje secundario de toda la saga. Sencillo. Muchas gracias, hermano, por tu pregunta. Muy interesante, me puso a pensar. Vamos a ver. Un saludo y un fuerte abrazo para el compañero, o compañera, la verdad es que no lo sé. Acosta and Aloy. ¿Qué pasaría si fueras del equipo de Mason y Woods? La respuesta es brutalmente sencilla. Y es que probablemente estaría muerto. Ha sido sencillo. Muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, ¿qué vas? Se vas, pero bueno. Pero bueno, colega. Pero bueno. Vamos a ver. Un saludo y un fuertísimo abrazo. Más que el primero. Pero venga, me estoy dando garra con los saludos. A ver, Call of Duty Mobile cuenta en el canon de Call of Duty, ya que tiene su propia historia con los cómics y ahora con todas las cinemáticas de Blackout XD. No, no, hermano. Call of Duty no cuenta como el lore de... Call of Duty Mobile no cuenta como el lore original de los Call of Duty. A ver, veamos qué lores tenemos repartidos. Tenemos el gran grueso del universo principal, que era desde Call of Duty World War 1. En cronológicamente hablando, ya lo vieron en mis tres episodios de la cronología de Call of Duty. Desde Call of Duty World War 2 hasta Infinity War 4. Básicamente, recorriendo todo. Call of Duty 4, la trilogía Modern Warfare, la trilogía Black Ops, todo, todo, todo. Hasta Infinity War 4. Y pasando por World War 2. Por World War, claro. Luego... ¡Su puta madre! Me hojé con mi propia salida. ¡Qué idiota! Venga, entonces, el segundo universo sería el más grande. Conformado por Modern Warfare de 2019 y Black Ops Cold War. Ese sería un segundo universo. Luego hay universos aparte. Regalos. Call of Duty World War 2. Call of Duty Ghost. Call of Duty Advanced Warfare. Más o menos esos serían universos regalos, claro. Black Ops 4 hace parte del primero que les mencioné. Entonces, Call of Duty Mobile sería como la conjunción de básicamente todos esos universos. Sería la conjunción de todos esos en un solo multiverso que está muy raro, muy cruzado. Además, añade muchos nuevos personajes. Tiene su propio lore con esto de los caballeros. Con muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, no, amigo. No hace parte de estas líneas principales que te mencioné de lore. Pero sí hace parte de su propio canon, por así decirlo. O sea, es como un multiverso. Es como, por ejemplo, la serie What If de Marvel, para que me entiendan. Más o menos eso sería. Muchas gracias, hermano. Espero que te haya gustado mi explicación. Aunque soy bastante incompetente en cuanto al tema. No lo conozco demasiado. Pero venga. Un saludo y un fuerte abrazo. Último abrazo para el compañero Cristian Chaparro. ¿Cuál fue tu primer Call of Duty? Muy sencillo, hermano. El Call of Duty 4. Lo jugué en PC, en consola, con mi papá. Solo, con mi perro. Nunca he tenido perro, pero todo. Pero jugué, me pasé la campaña en todas las dificultades muchas veces. El multijugador mucho. Un mundo arcade mucho. Entonces, ese fue mi primer Call of Duty, amigo. Y fue básicamente el que me abrió al mundo de Call of Duty. Y muchas gracias por tu pregunta también. Pero ya la había respondido en el 50 cosas sobre mí. Vamos a ver. Otra vez, otra vez el señor Sebas. No te voy a mandar otro saludo y otro abrazo porque me voy a quedar sin hombro. Pero venga. Un saludo y un abrazo. Vamos a ver. ¿Cómo sería un Call of Duty perfecto para mí? XD. Pues la verdad es que es lo que más se acerca al Call of Duty perfecto para mí. Te lo tengo que decir sin duda alguna. Es Black Ops 3. Lo que más se acerca al Call of Duty perfecto para mí. Ya luego hay otros que se alcanzan, que se acercan también un poquito. Modern Warfare de 2019. Pero básicamente esos dos son los que alcanzan la perfección en un Call of Duty para mí. Pero si yo lo hiciera, si yo lo hiciera, sería muy diferente. Muy diferente. Y tu pregunta es tan buena que le voy a dedicar un video aparte. Le voy a dedicar un video por aparte, colega, para que luego no digas. Perdona por no respondértelo aquí, pero es que me tomaría mucho tiempo. Decirte cómo sería un Call of Duty perfecto para mí. Entonces voy a hacer un video aparte. Voy a hacer un video aparte que puede ser largo, puede ser más corto. Pero voy a hacer un video aparte. Muchas gracias por tu pregunta y por el interés, hermano. Vamos a ver. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte para Neymi Reyespons. ¿Qué fue lo primero que te hizo ser YouTuber? Otra pregunta. ¿Alguna vez has pensado en dejar YouTube? ¿Por qué hablan de dejar YouTube? ¿Por qué hablan tanto de dejar YouTube, hermanos? Sí, ya sé que llevo cinco años. Es verdad. Pero es que este es el primer año completo en YouTube que subo video diario todos los días. En un día subí cuatro videos, que es el récord absoluto del canal. Y es que estoy en lo más alto. Estoy en lo más alto de mi carrera hasta el momento. Y sé que va a seguir andando. Entonces, ¿cómo que dejar YouTube? Nunca voy a dejar YouTube hasta que me canse, que probablemente no sea nunca. Entonces nunca me lo he planteado. Nunca de los nuncas. Y venga, la primera pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo ser YouTuber? Muy sencillo. Muy sencillo. Me gustó por Call of Duty. Segundo, AlphaSniper97. Es verdad. Él fue una gran inspiración para mí. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo en parte. Por lo menos esa parte del pasado de AlphaSniper. La actual no. La actual no. Y más con lo que nos hizo personalmente. Pero la actual no. Antes sí. Y el dinero, amigo. El dinero, el dinero. Pero bueno, hermano. Muchas gracias por tu pregunta. Pero vamos a ver. Pero es que vamos a ver. Vamos ocho preguntas. Ocho. Y cuatro han sido de Sebas. Cuatro han sido de Sebas. O sea, de por Dios. De por Dios. Que luego no respondo preguntas. Dios mío. Luego dicen que no respondo preguntas. Pero, ¿esto qué es? Qué salvajada. Qué salvajada. Pero venga. ¿Harás un sorteo de tus gafas? Sí, hermano. Estoy por cambiar las gafas. Entonces podría tal vez sortearles estas. Lo malo es que a ninguno le van a servir. Lo bueno es que sería un buen recuerdo de Naranjito. Cuando tengo un millón de suscriptores. Alguien va a poder decir. Tengo las gafas de Naranjito. Pero la vaina de la logística está complicada. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo soy de Colombia. Y ustedes son del resto de Latinoamérica. Y uno que otro es de España. Entonces si las sorteo. Alguno le va a tocar. Y soy tan de malas que le toca al que está en España. Entonces. ¿Yo cómo voy a hacer un envío de aquí a España? Me va a costar un ojo de la cara, amigos. Y lo necesito para jugar Call of Duty. Entonces. De momento no, hermano. Lo lamento. Pero sí quiero hacerles sorteos. He pensado muchas cosas para sortear. Que luego tengan más valor. Pero eso, amigos. Les prometo que lo voy a hacer. Incluso si quieren. Después les hago un video de las cosas más especiales que tengo para sortear. Pero eso. Pero eso. Que todavía. De momento no me lo planteo. Gracias por tus preguntas, Sebas. Si vuelves a salir una vez más. No te permito volver a hacer preguntas. Para las preguntas y respuestas. Un saludo y un fuerte abrazo para el compañero Raúl PM. De una vez la pregunta. ¿Qué tipo de videos eran los que te gustaba hacer antes, pero ahora no? Esa es una gran pregunta. Pero venga, sigamos leyendo el comentario. Otras más. Por si alguna se repitiera. ¿Cuál consideras el juego de Call of Duty que más dominaste en función al gameplay? De todos. Ah, y de todos tus videos. ¿Cuál consideras el más cringe? Venga, pues. Para saber un tipo de video que antes me gustaba hacer. Y ahorita no. Es que tengo que meterme al panel de mi canal. Porque. Porque. Es que. Me tocaría repasar. Me tocaría repasar. Entonces, Pan Pan. Denme en un segundo. Por favor. Para saber qué videos hacía yo. Denme. Bueno. En primera. Me lo encontré de una. En los que grababa así al teléfono. Era gameplay. Al televisor idiota. ¿Cuál teléfono? Venga. Esos en primera. Que eran bastante cutres. Estaban bastante bien. Estaban bastante bien. Los inicios. Pero estaban bastante bien. Que. A ver. ¿Qué video antes hacía que ahora no me gusta hacer? Pues es que. Venga. Reviso en mi canal. Reviso. Y pues no. No encuentro nada así. Que no. No. Que me desagradara hacer. La verdad. No veo un video que. Así como que me desagradara hacer. Quizás. Estoy viendo. Antes hacía bastantes montajes. Les subía. Openings de. De animes. Con diferentes canciones. Y esas cosas. Entonces. Tal vez. Tal vez eso. Tal vez eso. No es que ahora no me gusten. Es que entiendo que ese no es el contenido principal de mi canal. Es básicamente por eso. Pero no es que no me gusten. Sigo siendo. No me considero un otaku. Pero. Amo Dragon Ball. Amo Dragon Ball. Como nada en el mundo. Boku no Hirata etnia. Tokyo Ghoul. Al menos la primera temporada. One Punch Man. Death Note. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Pero básicamente esos videos. Esos videos. ¿Cierto? Vamos a ver. ¿Cómo era la pregunta? Ahora si la respondo. La respondemos. A ver. Ahora. ¿Cuál consideras el juego de Call of Duty que más dominé en funcional gameplay? Black Ops 2 sin duda alguna. En Call of Duty 4 nací como jugador de Call of Duty. World War 2 y Black Ops 1 pasaron por mis manos sin pena ni gloria. Modern Warfare 2 fue como mi evolución más grande. ¿Cierto? Me saqué nucleares a casco porro. Pum 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 pum. Warfare 3 lo mismo. Pum 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 pum. Pero en Black Ops 2. En Black Ops 2. Llegué a lo más alto. A lo más alto. Es que creo que la única vez que he tenido más nivel en Call of Duty. Que esos tiempos de Black Ops 2. Son ahora. Estoy 100% seguro. Es que la única vez que he tenido un nivel similar al que tengo hoy en día. Porque hoy en día estoy encendido. Estoy en estado de gracia pura. Son hoy. Son hoy. Entonces eso amigo. Black Ops 2 fue lo que más dominé. Me sé ese juego al derecho y al revés. Conozco cada puto pixel de ese juego. Conozco cada movimiento. Cada arma. Cada combinación. Todo. Todo lo conozco en ese juego. Entonces ese fue el que más dominé en función de gameplay. Y el Dolphin Dive. No se olviden del Dolphin Dive. Y vamos a ver. El último. De todos tus videos. ¿Cuál es el más cringe? Pues lo tengo clarísimo. Es uno. Creo que se titula. Algo así como. Tenemos que hablar. Es un video en el que llego. Ni siquiera con la danza metamor. Que hubiera sido muchísimo más guay. Sino que. Es un video con. En el que. En el que me fusiono conmigo mismo. Con los arcillos potara. Que en plan. No tenía ningún arcillo potara. Entonces. Es el video más cringe de mi canal. Es que. Ah. Se los dije solo para responder la pregunta. Pero es que ahora sé que todos van a ir a ese video. Yo me cago. Qué horror. Qué horror. Pero. Se los puedo dejar abajo en los comentarios. Para que vean y lo vean. Por qué es tan cringe. Hermano Raúl. Muchas gracias por tu pregunta. Un fuerte abrazo. Estuvo genial las tres preguntas. Y venga. Ya esto se está alargando mucho. A ver. Un saludo. Un saludo. Y un fuerte abrazo. Para el hermano. Titanrocks878. Si es 31 de diciembre. Y vas al baño. Y llega. A las 12. Significa. Que estuviste cagando. Desde el año pasado. Pues sí hermano. Pues sí. Pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí. 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 Es cierto. Es cierto. Este hombre está lleno de razón. De verdad. Que alguna empresa contrate a este hombre. Y lo vuelva a seo. De por Dios. Entonces eso amigos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Todavía me quedan balas en el cargador. No se preocupen. Pero ya. La próxima. Ya se me van a acabar las preguntas. Entonces. Ahora sí voy a subir otra publicación. Y que me empiecen a llover las preguntas nuevamente. Entonces. Muchísimas gracias por ver el video amigos. Y nos vemos mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!